Bueno, hoy he quedado con dos amigas, dos amigas que me encantan para acompañarles. Me han dicho que les tengo que acompañar a que las pongan guapas, a que les retoquen no sé qué, a esteticien, que... Bueno, un montón de cosas que me han dicho, así que yo también he hecho lo propio, ¿no? Me he puesto guapete, me he peinado, me he afeitado, bueno, me afeité ayer, hago lo que puedo. Me he puesto una camiseta, que apenas hace falta plancharla y mis mejores chanclas. ¿Queréis ver con quién he quedado? Bueno, pues esa que estaréis viendo sería la primera amiga, la segunda sería esta otra y me han dicho no sé qué de llevarlas a peluquería, que les hagan las uñas, de que las limpien, las peinen, no sé qué movidas de unas necas, que quieren que estar a punto para el veranito, para lucir bonitas y para acompañarme cuando me vaya a carretera o a montaña. Así que, muy buenas navidades, hoy es un grandísimo día para que me acompañéis si queréis a llevar a estas bicis al taller y de mientras yo os voy contando cosas, por eso, bienvenidos al canal, esto es Tineo Vitano. Ya veréis, ya veréis qué bonitas vais a quedar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Ya veis que guapas van ahí atrás Las dos Mis dos ligues Desde hace más de una década Bueno, bastante más de una década Que tengo la olmo de carretera La amarilla que veis encima de Bueno, no sé si se ve encima Pero bueno, la bicicleta de carretera Y otra de mis pasiones Junto con los videojuegos Y quizás Una afición incluso más sana Para la salud No para la mental, que también Porque la salud mental A mí me la curan mucho los videojuegos Pero sobre todo la salud física Estás de aquí atrás, ¿no? Aunque La sensación de ir subiendo un puerto de montaña Bajando con la mountain bike Esa paz que te da el deporte Saber que lo estás haciendo bien Y lo estás disfrutando También es salud mental Nos vamos Nos vamos al taller Nos vamos al taller Porque hacía dos meses Como os dije en un video anterior No sé si me estáis viendo bien Os dije hace dos meses Que no había tocado Bueno, os dije que hace dos meses No había tocado la bicicleta Que he estado echando ¡Au! Barriga Y sorprendentemente Solo he cogido un kilo Después de dos meses De no coger la bici Y anteriormente Que he estado quizás Incluso hasta cuatro meses Sin haberlo hecho ¿No? Tuve ahí un impas De que Retomé la afición Durante otro mes Digamos Pero bueno Pues por razones Yo que sé por qué Lo he tenido apartado ¿No? ¿Por qué este video? ¿Por qué video bitácora? Un video hablando De algo que no es videojuegos ¿No? No todo es videojuegos en el mundo No todo es una única afición en el mundo Normalmente yo sí os hablo de videojuegos Pero También tengo esta pasión Que es andar en bicicleta ¿No? Y digo pasión Porque Porque es algo irracional ¿No? No sé cómo decirlo Es algo que Va con uno Yo creo que Desde que vas tomando Ciertas decisiones en la vida Y vas adquiriendo hábitos E incluso Aficionándote a ciertos hobbies Ciertas actividades Pues se van quedando contigo No sé cómo Sabéis qué pasa Que todo este tema Es algo tan personal Y algo tan de pasión Algo tan de llevar dentro Aquí en el corazón Y algo tan inexplicable Que es difícil razonarlo ¿No? Entonces me cuesta encontrar las palabras Por eso Tampoco quiero que penséis Menudo flipado este Que se cree Que se cree aquí Valverde Ahora ¿No? Pero ni mucho menos Ni mucho menos Yo andando en bicis Soy basura O sea Soy súper malo Y con 47 años Tampoco es para ponernos aquí A intentar subir el turmalet A una pierna ¿No? Pero divierte En serio Divierte ¿Por qué? Vuelvo a retomar El inicio de este vídeo ¿Por qué un vídeo Hablando sobre ciclismo En este caso ¿No? Bueno ya os he dicho Que es otra de mis aficiones Y la razón De por qué hago este vídeo Quizás es para Para animaros También a los Quizás más sedentarios Yo soy un tipo sedentario ¿Eh? Vivo muy bien En mi casa Quiero decir Que soy una persona Muy hogareña No soy una persona Muy de necesidad De estar constantemente En la calle Haciendo cosas Y con gente alrededor Soy bastante solitario Y soy una persona Que busca por tanto Aficiones Que en las que no necesite A nadie ¿No? Es decir Yo conmigo mismo And myself Que se dice en inglés Poder divertirme Saber estar conmigo mismo ¿No? El ciclismo me ayuda ¿Por qué os digo esto? Quizás a los más sedentarios ¿No? Porque la bici da miedo Os digo en serio La bici da miedo Porque la bici Eh... Nos da pie a pensar Que es un deporte Súper sacrificado Ojo Que lo es Pero a cierto nivel A nivel profesional A nivel de ciclista aficionado De pelotón De... 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 Cuando digo de ciclista aficionado No es alguien que se aficione al ciclismo Sino de ciclismo A nivel aficionado Que es digamos La segunda categoría Eh... De por debajo El profesional ¿No? Pero... Eh... Os digo que El ciclismo da Da algo así de cosa Como decir Joder Yo no me meto en ciclismo Porque eso es durísimo Y me voy a morir El ciclismo Si es duro Si te pasas como cualquier deporte ¿No? Al día siguiente Puedes tener unas agujetas Brutales Pero no hace falta El día uno Que coges una bici Y que la acabas de comprar Ayer Te has ido al decatlón La has pillado en Wallapop O la tenías Hace diez años parada en casa No hace falta que os compréis una bici nueva Pero el día uno que la compráis No hace falta que os peguéis una ruta de dos horas Os destrocéis Y la acabéis odiando Eh... Para el resto de vuestra existencia ¿No? La bicicleta es un elemento Que funciona gracias a la fuerza de vuestros pies Y son los músculos más poderosos que tenemos las personas Nuestras cachas Nuestras piernas Y cuando tenemos agujetas Si es que las llegamos a tener Es fácil tener agujetas en las piernas Cuando empezamos a andar en bici Pero casi es más fácil tener dolor de culo Por ir apoyados en un sillín Que, bueno Eh... Las primeras veces en las que nos sentamos en ellos No son Eh... El asiento Del coche en el que voy O no es un sofá Es un elemento Digamos De cierta incomodidad ¿No? Pero ayuda siempre Eh... Un buen culot Con una buena badana Y un buen acolchado A que esto Eh... No sufra demasiado ¿No? Pero a lo que iba Nuestras piernas Nuestras piernas Es... Son la musculatura más fuerte y potente Que tenemos en el cuerpo Y por tanto Están hechas Para adaptarse muy rápidamente Al esfuerzo Un esfuerzo sin impacto Además El de la bicicleta Que siempre es muy continuo Muy cíclico ¿No? Como bien Viene Eh... Definiendo La propia La propia existencia El propio ser de la bicicleta Es decir Eh... Son ciclos En los que nosotros Vamos pedaleando No hay un impacto en las rodillas Y por tanto No sufrimos tanto El tronco superior Eh... Es mucho más estático En este caso Que por ejemplo Cuando salimos a correr Y de ahí viene un poco Mi planteamiento ¿No? Animaros No sé lo que le está pasando a la cámara Da igual Animaros a andar en bici Porque no es tan sacrificado Como ir a correr Es bastante más divertido Por ejemplo Cuando vamos bajando Eh... Con la bicicleta Podemos disfrutar Cosa que Eh... Muchas veces El impacto al correr Cuando hacemos footing Cuando salimos a correr Pues suele ser molesto Y es un elemento Por tanto Que... Que aunque requiere de un aprendizaje Tiene un puntito extra De diversión Pero ¿Dónde viene la mayor diversión? Y vuelvo al tema de las piernas La mayor diversión con la bicicleta Es que es un deporte Súper agradecido En sí Ello Andar en bicicleta Es un deporte agradecido Primero por lo que os he dicho Porque andar en bici Es divertido ¿Vosotros habéis visto alguna vez Un niño triste con su bici? Es imposible ¿Habéis visto alguna vez Un ciclista triste Por tener que andar en bici? Eso no pasa Es imposible ¿No? Así que Cuando vosotros vais andando en bici El primer día Obviamente El primer día Si os estáis pegando Una pasada de kilometraje Os va a doler Y no os vais a divertir Pero quizás todavía No sois ciclistas Es decir A partir de la segunda La tercera O la cuarta vez Que cogéis vuestra bicicleta Es cuando vais a empezar A decir Hoy Va realmente Voy bien Realmente voy bien Y os vais a dar cuenta Por eso os quiero animar A salir a la calle Hace un sol Súper chulo Para disfrutar Del tiempo libre Para disfrutar Del campo abierto La segunda Tercera Cuarta vez Que cogéis vuestra bicicleta Si no os habéis pegado Esa pasada Que os digo Y estáis arrepentidos De haberos montado En un sillín Vais a empezar A disfrutar A disfrutar Porque vuestras piernas Van a crecer Es decir Un día Pueden estar doloridas Pero ese dolorido De las piernas Es que esa musculatura Se está adaptando A ese nuevo esfuerzo A ese nuevo entorno Que es montarte en bici Y hacer ese ejercicio Os pueden doler Un par de días Pero Enseguida Se van a poner A tono Van a crecer Las fibras Que se hayan podido romper Porque tengáis agujetas No es obligatorio Tenerlas Ojo Siempre Haciendo el deporte Al inicio Con moderación Al de poco tiempo Esa musculatura Se va a reforzar Y en 2, 3, 4 salidas Que hagáis con la bicicleta Os vais a poner Las manos en la cabeza Y vais a decir Esto lo estoy haciendo Mucho más fácil O que está pasando Relativo al inicio Las以xas Amén Trecho y cuando os digo que vais a pensar que lo estáis haciendo más fácil que os está siendo mucho más llevadero que en días anteriores mi consejo en realidad es que probéis durante unos días durante unas cuantas salidas consecutivas el mismo tramo el mismo recorrido en las mismas pedaladas por los mismos sitios y a dejar que el cuerpo vuestras piernas se acostumbren primero el culo a la bici las piernas a las pedaladas y después vuestra cabeza al esfuerzo que habéis estado haciendo las últimas salidas y vais a ver el de tres o cuatro os vuelvo a repetir salidas que hagáis por la misma zona insisto que vais a hacerlo cada vez más fácil y por eso digo que el ciclismo es súper 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 agradecido porque en dos tres salidas que hagáis vais a estar encantados con vosotros y con el pequeño progreso que hayáis hecho que os va a parecer una pasada esa ruta que os ha tardado que habéis tardado 40 minutos en realizar el primer día el segundo día que salgáis lo vais a poder hacer en 35 y el cuarto quinto sexto día que salgáis lo vais a hacer en 20 minutos y no os exagero y lo vais a hacer en 20 minutos sin sufrir quizás la mitad de lo que sufristeis el primer día aquí así que os animo os vamos os doy todo el coraje del mundo a que salgáis con vuestra bici o lo que sea cualquier afición que tengáis pero en el caso de la bici porque realmente os prometo que es un deporte super agradecido un ejercicio agradecido no vamos a tomarlo como deporte simplemente que lo hagáis como ejercicio y animaros animaros a que hoy he pasado la rotonda voy a volver porque prefiero ir lo siento chico voy por la parte de fuera voy por la parte de fuera y tengo todo el derecho del mundo hasta todas las vueltas a la rotonda que quiera la gente tiene costumbre de adelantar las rotondas mal hecho bueno en fin lo que os decía cualquier deporte ejercicio que hagáis os va a venir bien pero sobre todo el ciclismo es súper agradecido y es súper divertido chicos echarle un tiento al ciclismo montados en vuestra vida y dentro de poco vais a estar llamando las cosas bonitas y poniéndole el nombre de vuestra amada o llamándole pichurri o cualquier otra cosa y os prometo que va a ser algo súper 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 satisfactorio siempre digo que andar perdón perdón siempre digo que andar en bici es una inversión comprarte una bici no es un gasto es una inversión y espero que por lo menos por lo menos este vídeo os haya servido para tratar de ver que si salís de vuestra zona de confort podría haber algo divertido podría haber una afición no sólo divertida sino sana gente espero que os haya gustado el vídeo y en todo caso si me queréis dar like suscribiros al canal o me dejáis cualquier comentario yo os voy a dar un abrazo así corto 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 nos vemos en próximos vídeos chao chao